En este video vamos a demostrar cómo creamos gel para cabello. Se me ha dicho un grupático. ¿Esto es un profesional? Agregamos agua hirviendo a esta cosa. Y agregamos gelatina sin sabor y perfume para el olor. Y esto crea gel para cabello. Y después se deja reposando por un buen rato para que se haga ya mejor. Y ya.